¿Qué es la relación entre Victoria Federica y Jorge Bárcenas? ¿Qué es la relación entre Victoria Federica y Jorge Bárcenas? ¿Qué es la relación entre Victoria Bárcenas? Así de apartados están, así de diferentes son, y parece que comienzan a dar. Visto el panorama, medios como Mujeroy aseguran que ni por WhatsApp ya tienen contacto, pero al menos el músico no se irá con las manos vacías y las dudas se confirman. ¿Qué es la relación entre Victoria Federica? ¿Qué es la relación entre Victoria Bárcenas? ¿Qué es la relación entre Victoria Bárcenas? Estos son los buenos contactos extendidos al DJ. No le convendría el rechazo de estos círculos tan solo por 15 minutos de fama adicional, que ni siquiera necesita, y algunos ceros de más en su cuenta bancaria.